El primer ministro en funciones de Irak, Adel Abdul Mahdi, ordenó este martes una investigación por el lanzamiento de cohetes contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, ubicada en la zona verde fuertemente fortificada de la capital iraquí. Mahdi condenó de forma contundente el ataque contra la Embajada estadounidense y lo calificó de crimen contra una misión diplomática en territorio iraquí. Tres cohetes Katyusha cayeron la madrugada del martes en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, informaron fuentes del Ministerio del Interior de Irak. Los cohetes fueron lanzados al perímetro de la zona verde, que concentra embajadas, sedes ministeriales y edificios de gobierno en la capital iraquí, pero hasta el momento no se sabe de más datos. Se escucharon sirenas en toda la zona inmediatamente después del impacto de los cohetes. El ataque representa un nuevo episodio de las tensiones que vive la región desde que Estados Unidos asesinó al comandante iraní Qassem Soleimani en Bagdad, evento que fue repudiado por la población y el gobierno de Irán.